Ya esta anocheciendo y ando buscando la solución De una gatita que sea fina y cuando yo la toco se convierte en loba Tú me vives imaginando y yo lo sé y te sigue escapando y no sé por qué Por dentro estás dispuesta y se te ve, ese culo está jugoso y yo con sed Tú me vives imaginando y yo lo sé y te sigue escapando y no sé por qué Por dentro estás dispuesta y se te ve, ese culo está jugoso y yo con sed Mami soy tu diddy boy, deja esos toy, dime donde estas si yo voy, sabes como soy y seré, tengo mas mujeres, pero contigo nos vamos de lunes, jueves, jueves, sube los niveles, te llevo a los teles, oh mami chula, pide lo que quieres, cero atao, te conviene, tiene loco su instagram, la nena esta crecida y tiene con que roncar, asi mueve su booty, no le importa el que digan, como dijo el conejo baby cual es tu plan, estabas tan caliente que me llegaba a quemarse, dime lo que vamos a hacer, mami que yo estoy pa ti y tu ya no estas pa el entonces, dime lo que vamos a hacer, que yo ya tengo la wey, dime si la vi imaginando y yo lo se, y te sigues escapando y no se porque, por dentro estas dispuesta y se te ve, ese culo esta jugoso y yo con se, tu me vives imaginando y yo lo se, y te sigues escapando y no se porque, por dentro estas dispuesta y se te ve, ese culo esta jugoso y yo con se, me vuelve loco su elegancia, lo hacíamos con ansia, me deja loco sin meterme en sustancia, baby calme el ansia y vamonos pa Francia, tenia el pelo rizo y te deje bien lacia, quiere que la bese, bese, la baby esta puesta pa el rose, rose, tu no eres de su interese, la nota le sube con las 5, 12, 12, 12, entonces, dime lo que vamos a hacer, mami que yo estoy pa ti y tu ya no estas pa el entonces, dime lo que vamos a hacer, que yo ya tengo la wey, dime si la va a prender, Le gusta el agua en tu juicio, me dice te quiero al oído, y a mi que me encantan tus gemidos, yo sé que es prohibido, no se como lo consigo, si solo somos amigos Me dice te quiero a los oídos Y a mí que me encantan tus gemidos Yo sé que es prohibido No sé cómo lo consigo Dirigo de la casa Te adquirí si los controles La tona es el vino Que me encantan tus gemidos La tona es el vino